Hola, mi nombre es Isla Yolanda Márquez Torres, tengo 30 años, me hice una cirugía de bypass gástrico y vengo de Cabo San Lucas, Baja California. Me empezó antes de la cirugía pesaba 103 y ahorita pesó 62.500. Siempre fui más bien, como muy ansiosa, tenía mucha ansiedad y como que no controlaba eso, entonces pues como vacías emocionales, yo lo canalizaba con comida, o sea si me hacía falta era comida, comida, entonces era más que nada eso, como hipertensión y ya estaba así como, ya iba a pasar como a, en cualquier momento podría haber pasado a una, este, ay pues es diabetes. Pues cuando estaba más así que estaba en sobrepeso era como, lo platicaba hace rato con una de las pacientes y estábamos así como intercambiando y le decía yo que era como muy, mi estado anímico era muy así como muy aglomerado y aparte era como muy depresiva y como siempre tenía flojera y así, entonces los zapatos era bien difícil, no podía correr con mis hijas, eso era una de las cosas que siempre, y mis hijas era como, ah nomás que estás bien moreta, nunca quiero pisar nada, y era, y eso fue mi suerte después, entonces este, era eso más que nada, no, de que los zapatos, subir escalones, caminar, o este, que me faltaba el aire, mmm, me dolían las rodillas un buen, las piernas, la espalda, este, ya no me montaba, sí, ya no me duelen las rodillas, ya no me duele la espalda, ya se cuenta que no tengo absolutamente nada en mi estado de ánimo, es increíble como cambió, así, así de, dio un cambio de 360 grados porque, yo lo empecé a notar cuando, mmm, ya no me sé, ya quería deprimirme, o sea, ya era como algo, como muy, muy enfermo, no, como que es muy, que quieres regresar a estos estados de ánimo, pero ya no, o sea, ya no podía leerse mi hermano, o sea, que onda, me operaron también el estado de ánimo, la cabeza o también, o como anímicamente, ¿no?, eso va, siento que va ligado una cosa con la otra, así como que ya te empieza a sentir mejor, y entonces eso se ve reflejado como en muchas otras áreas, así, totalmente, ya no sentía, ya no siento así como que me falta el aire, o sea, hace cuenta que antes me sentaba de piernas cruzadas, y no me, ni siquiera podía cruzar la pierna, así de que no me alcanzaba, entonces ahora es como, cruzo la pierna y aviento el pie para atrás, entonces como regresas y te acuerdas de cómo te sentabas hacia, estaba súper padre, y así, o sea, cositas como detallitos que te vas dando cuenta, como que ya puedes estar parando, es que no te duelen los talones de los pies también, eso es bien importante, porque ahí es donde regresa el día, yo creo que caía todo el peso que vamos cargando, ¿no?, con el sobrepeso, y todas esas cositas, los dolores de cabeza, este, que ya las horas de sueño ya son más adecuadas, por ejemplo, también, y todo eso, al principio sí me sentía muy ansiosa, porque pues te quedas, es muy reciente todo, y si te quedas como que sabes en tu cabeza que no debes de comer esas cosas porque recién la operación y las indicaciones están bien claras, pero ahorita, por ejemplo, haces el, como el, que lo, ¿cómo se dice?, quieres hacerlo, pero no, ya no, no puedes, o sea, ya es como bien diferente, ya te controlas más, ya seleccionas lo que te vas a comer, este, si ya se te da ansiedad, ya dices, yo, yo le dije a mi hermana, me voy a comprar unos pistaches con cáscara, porque, para que la ansiedad la controlo en estar apelando los pistaches, entonces empiezas a canalizar tus ansiedades, y empiezas a conocerte un poquito mejor. Yo, la verdad, sí los invitaría a hacérselo la operación, y que se cuiden mucho, mucho, y que sí sigan al pie del cañón. La recomendación más importante es, ahorita que tocaba el tema con la nutróloga, era que nosotros tenemos una nutróloga aquí, y te vas a encontrar donde vivas, y vives fuera del país, que es lo más común aquí con nosotros, que venimos de fuera de la ciudad, que todos venimos a guardar acá, a atendernos, es que tú tienes tu nutróloga en tu ciudad, en tu localidad, y nosotros tenemos el nutrólogo acá. Sigue las indicaciones que te dé tu nutrólogo de cabecera, o sea, la que nos inició, porque ella es la que sabe, ella es la que lleva al caso, la que tenemos experiencia, y si te dice que te esperes a los alimentos, de verdad, espérate. Yo me esperé mucho tiempo, como unos siete meses en tomar café, me esperé tiempo en hacer varias cosas que me fueron diciendo, porque no, por miedo, y porque no quería, y aparte cuando me animé a hacerlo, comí demás, y entonces es como que, si te lo dicen es nada más, es la súper indicación, sí, sí, lo al pie del cañón, así, es lo único que yo te puedo recomendar, y anímate, vas a tener un cambio de vida increíble, un cambio de mente, vas a conectar tu espíritu con tu mente, con tu alma, con tu, vas a tener una conexión increíble, te vas a volver a encontrar a ti mismo, si tú piensas que estabas así como que te faltaba algo, este, de verdad, vas a recuperar toda tu confianza en ti, y es lo que de corazón yo te lo digo, si lo tienes pensado, hazlo, de verdad, no te vas a arrepentir, y aparte el equipo de trabajo, es muy bueno.